Con el propósito de entablar un diálogo formativo con los participantes de las diversas disciplinas artísticas, nace el programa Artes UV, que este año tuvo como temático a los derechos humanos y la inclusión. Fueron galardonados, tuvieron una tutoría, estuvieron trabajando con sus tutores, desarrollando sus proyectos, hay proyectos muy interesantes. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que se puede fusionar, que sea multidisciplinar, es decir, que, por ejemplo, danza con música o danza con artes visuales, entonces que haya esta interacción que siempre es de mucho beneficio, que enriquece mucho los proyectos. Este viernes, el Museo de Antropología fue el escenario en donde se presentaron los cinco proyectos galardonados, cumpliendo así con el compromiso que contrajeron. Los trabajos se caracterizan por las líneas especiales que apuntan inequívocamente a promover el respeto a los derechos humanos y la inclusión generosa. Beatriz Sánchez Urita, directora del Área Académica de Artes, destacó que el arte es un aliado sensible para llegar a más audiencias incluyentes. Convicción presente en todos los trabajos que se presentaron. Berta López Aguayo, RTV, más noticias.